Le damos la bienvenida al doctor Pablo Díaz Cisneros, quien es flamante director de atención primaria. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Primero, un tema que, bueno, es una suerte, una alegría, que hoy está en el diario El Eco. Se hablaba de casos de sarampión que, por suerte, fueron descartados, Pablo. Sí, efectivamente, de acuerdo a las primeras denuncias de sospecha, se tomaron todos los recaudos necesarios, los controles, seguimientos, y, gracias a Dios, se confirmaron otro tipo de afecciones, pero no era sarampión. Eso ya ha informado también. ¿Y quién dio esta alerta de que podría ser sarampión? ¿Porque se hizo un revuelo? Lo que pasa es que, frente a la escalada de casos de sarampión, que ya eran foráneos y que empezaban a aumentar en cantidad, lógicamente, había una alerta en cuanto a las enfermedades eructivas, de tal manera que los familiares que tuvieran niños, o incluso adultos que pudieran tener algún tipo de erupción, con fiebre, con algún malestar, que concurrieran a la consulta, para poder determinar si se trataba de sarampión o no, para evitar alguna consecuencia. Gracias a Dios, no. Así que, pero todo es relativo, o sea, esto es dinámico. Claro. ¿Estaban vacunadas estas personas? Bueno, es una información que no tengo en este momento, pero puede ser que a lo mejor tuvieran una vacunación insuficiente, o sea, que no hubieran cumplido con todo... Claro, o que sean por ahí menores de un año, porque creo que el sarampión se vacuna. Sí, a partir de los seis meses, o sea, seis meses a un año es una dosis, a partir del año hasta los cinco años y en adelante son dos dosis, ¿no es cierto? Pero claro, los niños menores de seis meses tienen mayor riesgo. Por eso justamente es que en esa población se desaconseja que los lleven a las zonas en donde en este momento hubieron casos de sarampión. ¿Cuáles son, Pablo? Mirá, este... En general, porque no es... Te digo, zona... Bueno, normalmente eso está dividido por zonas sanitarias, 5, 6, 7 y 12. O sea, la zona de Cava, zona norte, ¿viste? Sí, exactamente. Bien. De todas maneras, bueno, en el país hubieron 85 casos detectados, pero obviamente entre el 1 de enero de 2019 hasta el 12 de diciembre de 2019, así que... ¿Y en Tandil cuántos tuvimos? No, no, lo que pasa es que en Tandil no tenemos ninguno detectado, así que bueno, eso es una buena noticia. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito del tema de los centros de salud. ¿Cómo están? Digamos, para hacer una pregunta general, hablemos de fortalezas y debilidades. Seguro que van a llegar algunos mensajes porque son muchos y, bueno, hay muchas necesidades. Claro, bueno, vos dijiste algo que es muy importante. Son muchos centros de salud, o sea que en ese sentido eso habla bien en cuanto... Eso es una fortaleza. Esa es la fortaleza, exactamente. Y bueno, las debilidades evidentemente pueden estar a lo mejor en algunas obras que todavía hay que responder y que hay que realizar, pero que se están presupuestando. Todos estos días, imagínate, yo tomé esta dirección a partir del 10 de diciembre y nos hemos parado realmente de tener reuniones de equipo entre directores, reuniones con el presidente y vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, reuniones con el intendente... ¿Cuántos centros de salud hay? Son 20 centros de salud, son 15 en el área urbana y son 5 del área rural, ¿no? Teniendo en cuenta que Cerro Orión lo contamos como rural. Correcto. O sea, son muchos centros de salud. Son muchos, sí, son muchos. Hay, imagino que han sido creados en distintas etapas, algunos estarán mejor ediliciamente y otros no tanto. Claro. Ahí tenés que... Y es un poco... Mirá, yo justamente desde que empecé he tratado de cumplimentar la recorrida de todos los centros de salud. Hasta ahora pude recorrer todos los urbanos, más Cerro Leones y Gardei. Me está faltando todavía Fulton de la canal Iraola y Azucena. Así que bueno, pero en los próximos días lo voy a estar haciendo. He tenido, por un lado, presentaciones con los equipos de salud y ahí hemos charlado un poquito de las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Eso, perdón, en cuanto a lo edilicio y en cuanto a lo profesional, falta gente, falta gente para suplir cuando a veces... Porque en las salitas es poco el personal que hay, porque justamente es una salita. Si falta a lo mejor el médico o la enfermera, a lo mejor ese día queda sin atención. Falta personal para suplir esas licencias. ¿Cómo está el tema en cuanto a calidad humana, profesionales? Sí, yo creo que en general los equipos están bien conformados. Hay equipos realmente multidisciplinarios. Lo que sucede es que, bueno, no todos los equipos tienen la misma complejidad y como sucede muchas veces, si hay licencias por maternidad, que son licencias prolongadas, de pronto alguien que puede tener una licencia por enfermedad y alguien que tome vacaciones, bueno, evidentemente ahí hay que tener una organización muy, 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 digamos, cerrada para realmente poder satisfacer la demanda. A veces lo que se hace es tratar de resolver con algún centro de salud cercano que de pronto pueda recibir aquellos casos que por alguna razón falte algún profesional o alguien del equipo y que no se haya podido solucionar. Que en algunos casos pasa bastante seguido. Bueno, esa es la información que yo tengo, que realmente hay casos en donde tenemos que empezar a tomar algún tipo de medida para mejorarlo. Vamos con algunos mensajes. Tenemos uno, lo respondés y hacemos la pausa. Chicos, qué bueno que está el doctor Díaz Cisneros. Quería preguntarle para cuándo la mejora en la salita del barrio Belgrano. Hace dos años, más o menos, que tendrían que haberla reformado y no lo hicieron. Es muy chica y está toda la gente amontonada. Los profesionales tampoco pueden trabajar con comodidad. Sería bueno que se haga lo más rápido posible. Gracias por escuchar. Bueno, sí, gracias por esta pregunta. Va, más que pregunta es una afirmación, es cierto. Hemos estado también recorriéndolo. Ya me habían comentado, bueno, yo ya lo conocía en otras circunstancias que no estaba como director, eso ya está planificado justamente en la ampliación, así que las obras deberían comenzar pronto. Esto ya lo hemos hablado con el equipo de salud, así que bueno, creo que sería una buena noticia, pero yo prefiero que la buena noticia sea cuando ya lo vean terminado y que entonces todos estén más cómodos. Bien. Yo le dejo pendiente para el próximo bloque. Bueno, creo que bueno, ¿cuál es tu aspiración una vez terminado este ciclo de cuatro años? ¿Cómo te gustaría que estuvieran las alas en este nuevo cargo, en este nuevo rol que te toca trabajar? Contesta después de la pausa. Bien. Había quedado una pregunta para el doctor Pablo Díaz Cisneros. Sí, bueno, ¿cuál es su expectativa una vez terminado este periodo de cuatro años como director de atención primaria? ¿Cómo te gustaría terminar este tiempo? Sí, a mí la verdad que me gustaría cerrar la gestión, primero que nada, bueno, habiendo tratado de hacer la mejor gestión posible, de acuerdo a la cantidad de recursos que podamos contar, y en lo posible con un crecimiento sostenido en cuanto a la respuesta que podamos darle a la población. Que la mayor cantidad posible, si es posible, el 100% de la población de Tandil que no tiene recursos realmente pueda quedar completamente cubierta y que la verdad que tengamos una muy buena salud. Es muy importante, en este caso, en lo que es la salud comunitaria, lo que antes se llamaba atención primaria, saber que la prevención, promoción y protección de la salud son lo más importante porque eso evita, primero, evita consecuencias posteriores, en realidad, inclusive, es más económico hasta desde el punto de vista de lo que nos cuesta hoy en día la salud, apuntar todos los cañones a la salud pública. Así que yo lo que espero es que realmente podamos lograr este crecimiento. Tenemos una salud comunitaria muy grande, es una ciudad que se sigue poniendo como modelo y está bien que nos digan lo que no está bien porque de esa manera podemos mejorar. Sí, porque además, perdón, hay un presupuesto muy importante que tiene salud. Entonces, eso, así como se dice, hay mucho por hacer, es cierto, pero es mayor la responsabilidad porque el presupuesto que el Ejecutivo le asigna salud es muy grande y lo pagamos todos. Entonces, no puede no funcionar bien la salud en Tandil. No, es cierto. De hecho, la salud en Tandil no funciona mal, funciona muy bien, pero lógicamente, bueno, como todo, hay que siempre apuntar a mejorar cada vez más y los problemas que realmente existen, no los negamos, los admitimos y buscamos la forma de solucionarlos. Buenas tardes, dice el mensaje. Un placer escuchar al doctor Pablo Díaz Cisneros, el primer director que nos recibe y nos escucha como integrantes de un equipo de salud. Primer gran paso, éxitos en su gestión, Soraya C. Schinelli. Un peso grande para Soraya. Muchas gracias, Soraya. Una gran profesional. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya con esto te comprometió más. Sí, 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 está bien. Yo así lo siento y así lo voy a hacer. Gracias. ¿Vas recepcionando todas las inquietudes para tratar de ir acomodando y haciéndolo mejor? Sí, esa es mi expectativa y espero poder estar a la altura de las circunstancias. No, no me lo vas a querer decir, pero digamos, ¿cuál es el centro de salud que más hay que acomodar o por donde hay que empezar? O nombrame varios, digo, para no... No, no, yo creo que los centros de salud lo que necesitan es realmente un apoyo y respuesta que creo que se les ha dado, pero de todas maneras, bueno, ahora lo haremos a mi estilo, que es un estilo de una dirección abierta y tratando de escuchar a todo el mundo. No es una tarea fácil, porque es más fácil no escuchar y encerrarse. Y bueno, pero ¿a qué estamos para eso? ¿Crees que por momentos vas a pasar a ser un arquitecto? ¿Por qué? Me gusta todo. ¿Te gusta todo? Me gusta todo, me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho meterme, estar ahí, mirar. Viste que a veces hay que hacer cosas edilicias que decís, bueno, al final soy más arquitecto que médico, ¿no? Me siento muy bien en ese papel, me gusta, todo me gusta. El tema... Que esté en condiciones. El tema de los turnos, Pablo, en algunas salas de salud el tema es complicado, en la mayoría funciona bastante bien, pero hay algunos que están complicados. A veces cuando se cae el sistema no dan turnos, como si no se pudiera anotar en un cuaderno. Bien, sí, es cierto, tenemos un problema en algunos centros de salud, tenemos algún problema de conectividad que está más relacionado con dificultades con alguna empresa, que es algo por el estilo, pero en realidad hay una licitación que pronto va a salir y entonces esperamos con eso poder resolver el tema de fondo en forma definitiva. Así que sabemos que ese problema existe. Pero mientras tanto, ¿se puede volver al cuadernito? Yo eso entiendo que sí y aparte, por supuesto, lo estamos estudiando porque verdaderamente sabemos que puede haber algún problema en algún centro de salud y la verdad que queremos resolverlo. Pero sigo recorriendo, sigo escuchando y bueno, como digo, ahora tengo todo al mismo tiempo para sentarme y mirar. Caí en catarata. Así que bueno, yo creo que en la medida de lo posible vamos a hacer todo lo necesario para tratar de mejorar. Bien, de mi parte, no sé si quedando, sé si. Más que claro. Sí, la verdad que siempre claro. Y el doctor Pablo Díaz Cisneros, esté en el cargo que esté, siempre ante nuestro requerimiento, siempre, dice, presente. Siempre está. Y toma nota de todas las sugerencias que uno le va dando. Totalmente. Eso es bueno. Gracias, gracias. Con buena onda siempre, además, ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Y el doctor Pablo Díaz Cisneros, charlando con nosotros aquí en la ciudad.